Bienvenidos a Galería VIP, está con nosotros una estrella de las letras a nivel mundial porque es la autora de Ghost Girl, igual y muchas jovencitas y jovencitos lo conocen pero también ahora nos viene a presentar su obra más reciente The Blessed Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues invita a la gente a que lea tu libro Es el primer libro de una trilogía, se llama The Blessed y se trata de tres chicas que les ha ido muy mal viven en una gran ciudad y descubren que hay algo importante dentro de ellas Cuando es la cuestión de la popularidad una cuestión de muerte o de vida, sobre todo en los adolescentes ¿Es una cuestión de muerte o de vida? En términos de la obra? Sí ¿Cuál es la cuestión de muerte o de vida? ¿En la historia? Con estas chicas Con estas chicas Con estas chicas, sí Con estas chicas, sí I'm not sure I understand that ¿Cuál es la cuestión de muerte o de vida o de vida? ¿Cuál es la cuestión de muerte o de vida o de vida o de vida? Es prácticamente siempre una cuestión de vida o de vida para las chicas Casi siempre es un asunto de vida o muerte porque ellas están viviendo al límite en una gran ciudad Están luchando por hacer que sus sueños Y van a descubrir que son parte de un lineaje de mártires Y van a descubrir que tienen una misión más grande en el mundo Descubren que tienen una misión más grande en el mundo ¿Y por qué se te ocurrió esta cuestión de la vida y la muerte? ¿De alguna manera te inspiró México? ¿Por qué siempre hablas sobre la vida y la muerte? ¿Estás inspirada por México? Sí Todos mis libros tienen que ver con la muerte Es un tema fascinante Todo el mundo tiene esta creencia fuerte de lo que pasa después de morir Y sobre lo que ocurre al morir Pero nadie sabe Y nunca nadie ha regresado para contarnos Pero es algo que le ocurre a todo el mundo Pero es algo que le ocurre a todo el mundo Nadie de nosotros se va a ir del mundo con vida Así que es muy fascinante Y es un terreno muy fértil para los escritores Y México es el lugar ideónico para el tema ¿Ya has estado en alguna reunión o en algún día de muertos aquí en nuestro país? No, pero deseo hacerlo Espero que sea el próximo año ¿Cómo te fue en Guadalajara? ¿Cómo fue en Guadalajara? Fue extraordinario Fue sensacional Es la segunda vez que voy Parece que cada año es más grande Conocí a muchos lectores Tantos como pude Incluso cerraron la feria Y tuve que regresar al día siguiente Porque había mucha gente que quería Sus libros firmados Fue una experiencia maravillosa ¿Y te imaginaste que en México ibas a encontrar Tanta gente que igual atrajera el tema de la vida y la muerte? No, al principio no Así que fue un descubrimiento fantástico para mí Cuando vengo a México siempre me he olvidado que en mi vida pasada anterior fui mexicana Porque siento que mi alma pertenece a este país Oye, y sí te han dicho, ¿no? Que eres como la escritora estadounidense más mexicana En esos momentos por ese tema que estás tomando, ¿no? Sí, así me siento, en verdad ¿En algún momento en tu vida te pasó algo para justamente que detonara este interés? ¿Algo que sucedió en tu vida que detonó tu interés por la muerte? No, al principio desde muy joven yo le tenía miedo a la muerte Creo que fue Freud Y dice que nos obsesionamos con las cosas que nos dan miedo Así que a mí eso siempre me fascinó Y también descubrí que hay humor Y trato de incluirlo en los libros Es algo que me atemoriza Pero venir a México y descubrir que hay una actitud diferente Hacia la muerte, de humor, de respeto A mí me parece fantástica Y es muy diferente a lo que ocurre en Estados Unidos ¿Y en otros países cómo te va? ¿Cómo te ha pasado en otros países? En otros países, sabes, es diferente Es diferente En otros países Los libros son bien recibidos Pero son recibidos de manera diferente Algunos países los han recibido Pero de manera diferente Hay algunos que les interesa más el tema del romance A otros les interesan los aspectos sobrenaturales Depende de cada país, claro Claro, y como el tema de los vampiros A Harry Potter también Sí, como los vampiros y los witches Y Harry Potter y cosas así ¿Tuviste alguna influencia de Quentin Tarantino? ¿Quién fue influenciado por Quentin Tarantino? ¿Es verdad? Bueno, sí, en este libro Mis personajes, yo creo que tuvieran Los personajes femeninos Que fueran muy fuertes Que fueran poderosas Así que los personajes femeninos De él me inspiraron, sí Es una parte importante Justamente este empoderamiento Que le das a las adolescentes ¿De qué manera estás tratando de que sea? ¿Cómo estás construyendo? Me interesa crear caracteres Que empoderan a los adolescentes Me interesa crear caracteres Que dejen ese mensaje A las lectoras Que pueden tener poder en sí mismos Fe en sí mismas Y que se tengan la confianza De lograr sus sueños De cumplir con ellos De que tengan el poder De lograrlo por sí mismas Y no tienen que buscar Que las mujeres no tienen que esperar A que alguien las salve Ellas tienen la habilidad Para salvarse a sí mismas No necesariamente Que estés esperando Que todas las religiosas Antireligiosas Se acerquen a este libro Es ir más allá ¿Estás esperando A las religiosas De venir a tu libro ¿Cierto? A las personas De venir a mi libro? ¿Es una especie de religiosas De venir a tu libro Para convertir a tu audiencia? No, no estoy esperando Eso de todo Realmente Este es un thriller No, no es verdad Podríamos decir Que se trata de un thriller Sobrenatural La idea original Surgió en México Cuando estuve aquí La vez pasada Estaba muy cerca El día de muertos Y descubrí Toda la iconografía religiosa Regresé a casa Me puse a estudiar A investigar Sobre los mártires Y descubrí Todos los elementos Sobre De los sobrenaturales Que ellos tienen Y creo que A partir de ahí Es donde realmente Hacen todas las historias De brujos De brujería De vampiros De zombies Surgen a partir De estas historias Antiguas De los mártires Así que Me pareció Que era momento De hacer una historia A partir de ahí Cuando eras chiquita Creías en vampiros Brujos Brujas Etcétera ¿Ves creías en vampiros Cuando fuiste Un niño? Sí Yo creí En todas esas cosas Y estoy feliz Que lo hice Sí, absolutamente Completamente Y me alegra Haberlo hecho Más allá De lo bueno Y lo malo ¿Qué crees en ahora? Creo en los espíritus En los fantasmas Ahora es más aceptado ¿No? Creo que siempre Siempre hemos creído En tanto en los espíritus Solo que ahora Lo hablamos más Me parece que así es Yo sí siento Algunas presencias A mi alrededor Me parece que A todos nos pasa Es muy interesante ver Mucha gente De repente dice Voy a escribir Para adolescentes Pero como si fuera Un mercado Y no necesariamente Le dan Lo tuyo es muy auténtico O hay alguna No sé Alguna manera Algún truco Para que los adolescentes Vean tus libros ¿Es un truco? ¿Es un truco? ¿Es un truco? ¿Es un truco? ¿Cómo lo hago Para los adolescentes Para leer tus libros? ¿Sabes? Escribo las historias Que yo quería leer Como adolescente Y que yo quería leer ahora Escribo las historias Que a mí me hubiera gustado leer Cuando yo era adolescente No me propongo Escribir para ese mercado Adolescente De hecho yo tenía Mi historia Estaba escribiendo Mi historia de Ghost Girl Cuando se empezó A publicar La saga de Harry Potter Y no es que Fue una idea Para mí De meterme a ese mercado Y creo que Especialmente Para escribir Para adolescentes Están tan inteligentes Y sabios Yo creo que los adolescentes Son inteligentes Pueden distinguir Si dices la verdad o no Si eres genuino Al escribir o no Así que Yo puedo decirles Que si estas historias Te llegan a ti Naturalmente Entonces Lo hagas Porque si no Los adolescentes Te van a descubrir Oye Y también tienes Una interesante trayectoria En el cine Y la televisión Ya tienes De llevar a esto A la pantalla ¿Hay planes Para Ghost Girl? Sí Espero Yo creo que Ghost Girl Es definitivamente Empezó como un escritório Que escribí Para Robert De Nero Y así Yo esperaba Que Es primero Es un escritório Así es Primero fue un escritório Pero yo no dejaba Para escribir Me obsesioné Y de hecho Sigo escribiendo Pero inició Al principio Fue un guion Me encantaría Por ejemplo Que un director mexicano Como Guillermo del Toro Se interesara Así que Si nos estaba viendo Ojalá le interese Que me llame Oye Esta transición Justamente De guionista A escritora ¿Cómo se dice fácil? ¿Por qué te inspiraste Para escribir libros? ¿Qué fue tu inspiración? Son dos aspectos Muy diferentes De la escritura Pero En mis inicios Yo estaba decidida A probar todo Video Música Guiones Así que Fue como el siguiente paso Natural para mí Es algo que Podía yo hacer Por mí Contra mi propia historia En cambio En la televisión En el cine Hay tanta gente Que te influye Que te dice Por dónde ir Y acá es la historia Yo digo ¿Qué pasa? Oye Y aparte Es bien interesante Porque les voy a contar Un poquito De la biografía De nuestra invitada Es licenciada En escritura Que aquí va De la Universidad De Pitchburg Se fue a Nueva York Como publicista De George Michael Prince Y de Pitchmuth Y justamente Quiero preguntarle Acerca de esto ¿Cómo fue que te acercaste? ¿Es porque te gustaba La música? ¿O porque querías Hacer algo más En letras En letras En letras En letras ¿Te gustaste la música? ¿O te interesaste En convertir A un músico? Sí ¿Te llegaste Ahí cantando Personal Jesus? Sí Es muy divertido Cuando tenía ocho años Empecé a tocar la batería Cuando llegué a Nueva York Mi idea era Convertirme en un músico En batería de una banda De punk De Pitchmuth Y fue así como Entré en contacto Con esta gente Era gente con la que crecí Me relacioné con ellos Fue bastante natural Así que no tengo claro Cómo lo conseguí Pero fue como algo natural Pero me alegro de haberlo hecho Y a Martin Gore De Depeche Mode Le di el libro de De Pless Y él me pareció sensacional Oye Y bueno Vamos a hacer una pequeña pausa Porque si no nos va a dar tiempo Le quiero preguntar Justamente ¿Cuál es la parte tenebrosa Del mundo artístico? La televisión del cine ¿Cuál es la parte tenebrosa De la parte tenebrosa Y el 3 Estamos con ustedes Estonia Emprender Emprender es decidir Lo que quieres iniciar Es lograr lo que te propongas Con tu carrera universitaria Estudia tu licenciatura En la Universidad Isel Calidad educativa Con colegiaturas a tu alcance Universidad Isel Bachilleratos Licenciaturas Y posgrados Emprender Es dar un paso adelante Nuevo gol El mejor gol de tu vida El poder de la innovación Volkswagen Das Auto Soy Betty Monroe Y les quiero platicar Mi experiencia Con mis amigos de Teleforma Recibí de ellos Un magnífico servicio Y además me di cuenta Que tiene más de 64 modelos Desde los más sencillos Hasta el más sofisticado Como este Que tiene control remoto En Teleforma Te orientamos Para saber Cuál es la mejor opción Y el mejor soporte Para ti y tu familia Queremos consentirte Con más emociones Manda tus comentarios A tdc.pcb.mx Emprender Es decidir Lo que quieres iniciar Es lograr Lo que te propongas Con tu carrera universitaria Estudia tu licenciatura En la Universidad Isel Calidad educativa Con colegiaturas A tu alcance Universidad Isel Bachilleratos Licenciaturas Y posgrados Emprender Es dar un paso adelante Gracias por continuar Con nosotros Vean este librito Que les tenemos aquí Para diciembre Año nuevo de Blest Es Tonya Hurley La autora Y platicamos Un poco de tu historia ¿Cuál es la parte Más tenebrosa De los músicos La música Sobre todo Con los músicos Que te relacionas Que de alguna manera Te pueden inspirar En este tipo De escritura ¿Están inspiradas? Sí, definitivamente Especialmente Para el libro Y Lucy Que está en el cover Por supuesto Hay un personaje Lucy Está perdida En el mundo De la juventud Así que Mientras yo Estuve en contacto Con la industria De Hollywood Con ese tipo De medio Conocí a mucha gente Y Conocí a mucha gente Como ella Gente muy solitaria Y sí Es verdad Es un lado Muy oscuro Y todo esto Y no oscuro Necesariamente En el mal sentido A veces Sobre todo Con los grupos Que te relacionas Encontramos letras Más profundas Que cuestionan La vida El sistema En el que nos estamos Desenvolviendo Tienen Muy profundas Lyrics ¿Puedes acceder? Sí Yo creo Que Los escritores Y actores Y directores Y músicos Tienen que Estar en contacto Con esa parte oscura Pero Para poder relacionarse Con la gente Con la lucha Personal De todas las personas ¿Cuál es tu sufrimiento Permanente? ¿Es tu sufrimiento Permanente Para ti? Sí Constantemente Tengo que luchar Conmigo Soy mi peor crítica Así que sí Yo ¿Y qué dices tú De tus libros De tu trayectoria? ¿Qué piensas De ti Y tus libros Y tu carrera? Creo que puedo mejorar Hay mucho espacio Para mejorar Sí Es crítica Con ella misma ¿Qué más vamos a ver De ti en la televisión? ¿Has hecho también Algunas Proyectos Para ti En la televisión Porque has trabajado En el pasado Con la serie de televisión Eso espero Me encantaría regresar A la televisión Me gusta mucho Pero Ahora estoy muy involucrada Con los libros Estoy muy metida Con esta serie Faltan dos libros Es una trilogía Hay un nuevo proyecto De Ghost Girl Que tiene que ver Con México Pero no voy a revelar Nada Esa era la pregunta Oh Esa era mi siguiente Cuestión Ok Bueno Entonces En el New York Times También haces presentaciones En directo ¿De qué? En vivo Pues ¿En qué consisten? ¿Tienes presentaciones Para los libros? Sí Con frecuencia Viajo a diferentes partes del país En Estados Unidos Y ahora justamente estoy terminando El tour de la promoción Estás aquí en México Terminando esto Ahora vas a los Estados Unidos ¿En dónde te van a poder Contactar justamente Para escuchar de viva voz La lectura de algunos De los libros ¿De qué? ¿Tu audiencia Contacta a ti? ¿Hay alguna lectura? Tú sabes Constantly I'm going to be Busy On deadline With the second Blessed book Sí Estoy apenas a tiempo De terminar El segundo libro De la serie Pero En redes sociales Facebook Twitter Tengo mucha actividad Me pueden contactar Si me contactan Les responderé Y les quiero leer esto Tribeca Film Festival La selección Se traducido en el canal De cine independiente Y fue nominada Tanya Para un premio De la Fundación Rockefeller En el cine Y este material Se distribuye en DVD En las Naciones Unidas Solamente quiero saber Es el mundo bíblico real Es por esta obra La selección ¿Qué material Es Que te lo promueve ¿Qué material Es la distinción ¿Qué es el nombre De este material Fueron Cortos animados Mientras trabajaba En la industria musical Así que Había estudiado Algo De cine Hice algunos cortos El que fue nominado Para el award Fue El que fue nominado Fue un tributo A un escritor Un corto llamado Buenos días Good morning Estuvo nominado Por el Sundance Festival Paul Bowles En el 2000 Oye Y justamente ¿Vas a seguir trabajando Con la industria De la música Para hacer Este tipo De acercamiento Con los jóvenes ¿O vas a seguir En la línea De estas trilogías ¿Vas a seguir trabajando Con la industria musical En este lado O solo Los libros No los libros Esencialmente Pero si Se diera la oportunidad De una película O algo de televisión Me gustaría Participar Influenciar En el tipo de música He hecho algunos Trailer Para los libros Si tengo algo De relación Con la música Si tengo algo De relación Con la música Con Depeche Mode Estoy en contacto Y dentro de los libros Verás muchas relaciones A la música ¿Estás casada Con un personaje Que también está En la industria musical Vaya Tienes mucha familia Justamente en este medio Michael Pagnata Mi esposo Fue presidente De la industria De publicidad Para la que trabajaba De hecho Cuando era mi jefe Lo odiaba Así que como Nos odiábamos Pues nos casamos Muy bien No se van a divorciar Nunca Oye Y también Tu cuñada O tu hermana ¿Quién es la que está También relacionada Música Sí Ella está casada Con Vince Clark Quien fue quien inició Depeche Mode Y ahora está En Erasure ¿Quiénes son tus músicos Favoritos Más allá de Depeche Mode? Me gusta Me gusta toda la música Me gustan los Yeah, yeah, yes The Cure Muchas bandas Muchos grupos ¿Con quién Podrías de alguna manera Sonorizar Tus libros ¿Con quién Podrías de alguna manera ¿Quién es la música Para uno de los filmes En tus libros ¿Quién es la que te elegirías? Esa es muy difícil Probablemente Robert Smith De The Cure Quizá Robert Smith De The Cure Y por supuesto Mi cuñado Vince Clark Y en lo particular Antes fuiste baterista ¿Te gustaría hacer algo? En el personal ¿Tienes un drummer? ¿Te gustaría continuar Como un músico? No No, ya no No, ya no No, ya He perdido toda la coordinación Más bien creo que Desde un principio Yo debía haber sido escritora Lo que pasa es que Tarda en descubrirlo Siempre cuando estoy en contacto Con alguno de estos grupos Cuando estoy cerca de ellos Me pongo a jugar un poco He tocado con algunas bandas muy famosas Pero atrás del estudio ¿Cuáles? Sí, como ¿Cuáles bandas? Oh, ya sabes No quiero dar específicos Pero algunas bandas Que yo usaba Haciendo Algunos muy famosos No quisiera nombrarlos Pero algunos muy famosos Sí, se van a sentir un poquito Además de la escritura Del cine La televisión La música ¿Qué más te apasiona? ¿Qué más te apasiona? ¿Qué más te apasiona? No sé si tengo Quizá ya no tengo Otras pasiones Además de esas Vivo para eso Para el arte La creatividad Viajo Y por supuesto Mi hija ¿Cuál es el país Que más te ha inspirado? Que digas A lo mejor ¿Cuál es el país Por su gente Y así como en México Por el día de muertos Otras culturas Que te hayan inspirado? Definitivamente México Y no lo digo Porque estoy aquí Y creo que No lo digo solo Porque soy acá Yo sé que mucha gente Que me sigue Como escritora En otras partes Del mundo Sabe Que estoy muy influenciada Por México Que me inspira Siempre que estoy en contacto Con alguien Les digo que Debes visitarlo Que deben estar en contacto Con mi país Los trato de convencer ¿Tu hija qué te dice? De la muerte De la vida ¿Qué piensas De tus pasiones Y de tu interés En este tema? Ella tiene nueve Así que No es para leer Ella tiene nueve Apenas Así que Todavía no Sabe mucho Tiene razón Pero está muy molesta De que no la traje A México Esta vez Así que Por el momento No me habla No me hables madre No estoy para ti ¿Qué otras cosas Vas a hacer? Además de este libro Obviamente de la gira La presentación Tus próximos proyectos ¿Hay algún plan Besides este libro Y la trilogía Y las presentaciones? Sí Yo estaré ocupada Por los próximos años Finishing la trilogía Y continuar Ghost Girl Y hay algunos libros Que tengo por ahí Y por supuesto Lo de Ghost Girl Oye ¿Y qué le dices A la gente? Justamente Cuando empiezan En su carrera Y dicen Yo voy a ser Escritor Productor Yonista ¿Cómo pueden Trasladarse De un medio A otro? ¿Y de alguna manera Conseguir el trabajo Conseguir contactos Al otro? Creo que Tengo con eso En el Blessed Hay tres chicas Que realmente En el libro Son gente joven Que están convencidos De que saben Qué quieren ser En su vida Pero quizá No es así Así que Tienen que luchar Mucho Al final No están 100% Seguras Tienen que Luchar Tienen que Seguir Averiguando Quiénes son Quiénes Qué es lo que Realmente desean Mi consejo Sería Escuchar Su propia Voz interior Tener fe En sí mismos Enfrentar Ser valientes Con el rechazo Y hacer Caso a sus corazones Seguir su corazón Creer en sus propias ideas Y algún día Puede tardar Muchos años Lo van a conseguir ¿A qué le tienes miedo? ¿Estás miedo De nada? A failure Ah, el fracaso Puedes leer Este libro Ah, I recommend you This book Vamos a la sección De los siete pecados Y te voy diciendo Cada uno Tú me dices Lo primero que se te ocurra A ver A ver A ver Greed First one Greed Greed Yes Like meeting What did you want? Greed Greed Oh, what do I want? Greed Love Amor Envidia Envy Oh, green Verde Ira Rage Rage Oh Myself Yo Yo misma Glutony People Hollywood 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 Lujuria Lust My husband My husband Mi esposo Pereza Sloth 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 People that complain Gente Gente que se queja Soberbia Soberbia Don't do anything Pride 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 In my daughter Mi hija Bueno, recomiéndale a la gente tu libro Ya nos tenemos que ir, pero algo breve Say something short for the audience About your book I hope that The readers Espero realmente Que mis lectores Lo aprecien Que encuentren algo Con lo que tengan empatía Y Pero sobre todo Que se divierten Oye, muchas gracias por este Tiempo La verdad es que de repente Nosotros nos podemos sorprender De algunos escritores Que dan mensajes Tan Tan interesantes Y tan auténticos Como en este libro Muchas gracias por estar aquí Con nosotros Con nosotros Léanlo por favor Nos vemos la próxima Pracena 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 Pracena